Este jueves 1 de junio, el alcalde Jaime González Ramírez, en una emotiva ceremonia, entregó de manera simbólica colaciones a la comunidad cristiana pertenecientes a las clases de español, que realiza el Rotary Club de nuestra comuna en conjunto con la Corporación de Educación y Voluntarios de la FEDEBA JAI. La idea partió por uno de nuestros socios que detectó la necesidad de que los haitianos se pudieran incluir en nuestra comuna y lo que vimos es que el principal obstáculo era el idioma y por eso comenzamos a ver la posibilidad de poder enseñarles el idioma español a este grupo de inmigrantes haitianos y en una conversación, una vez que vinimos a entregar una ayuda a la Escuela Especial de Adultos, conversando con el director don Patricio Lobo, él nos ofreció las instalaciones y nos dio la idea de que nosotros mismos como voluntarios podíamos ser los profesores que enseñáramos el idioma. Y así surgió la idea y así como ya llevamos alrededor de dos meses tratando de enseñarles el idioma español a los inmigrantes haitianos. ¿Y cómo se han portado los alumnos? Bastante bien, son bastante aventajados. Realmente aprenden muy rápido el idioma, a diferencia nuestra que hemos tratado de aprender el creol y nos ha costado mucho. Pero ellos avanzan muy rápido, de hecho ya tuvimos que separar, tenemos 80 alumnos, ya los separamos en dos grupos, uno avanzado y otro principiante. Bastante aventajados los alumnos. Me siento bien, pero antigua, cuando yo estaba en Haití, yo comencé a aprender en mi escuela. Pero también me gusta el idioma, mucho, inglés, español, castellano, portugués, francés, y me gusta la lengua. Y cuando yo llegué aquí también, yo encontré con otro haitiano que me avisa aquí a una escuela para aprender los otros compatriotos, Aprender castellano, me siento alegre con eso, tengo alegre, me siento más bien con ustedes y también los profesores aquí, los chilenos, enseñan castellano con nosotros muy bien. Esta iniciativa se realiza con el objetivo de ayudar a los haitianos a aprender nuestro idioma, como primer elemento para integrarse a nuestra sociedad. Con clases diarias en las dependencias del Liceo Ignacio Carrera Pinto, las cuales han generado gran interés por los inmigrantes, aumentando de 5 a 80 participantes en la actualidad. Por esta razón, el alcalde Jaime González Ramírez gestionó a través de Junaev y el Ministerio de Educación, la posibilidad de entregar esta ayuda hasta la finalización del curso. Bueno, una tremenda iniciativa que se está desarrollando acá en la comuna de San Vicente, en donde se está incluyendo acá a una de las personas que son inmigrantes y que hoy día están residiendo en nuestra región. Y que gracias a la colaboración de los Rotary acá de San Vicente, en conjunto con la Corporación Municipal de San Vicente, más hoy día el apoyo desde el Ministerio de Educación, a través de nuestro Ceremia de Educación, don Hernán Castro Monarde, hemos gestionado como institución, como Junaev, la posibilidad de poder entregarles alimentación a estos estudiantes, a estos jóvenes, a estas personas que hoy día están presentes en esta comuna y como institución. apoyamos la inclusión y eso quiere decir que hoy día les entregamos esta posibilidad, esta oportunidad a estas personas, a estos estudiantes hoy día acá que están aprendiendo español y que les va a servir para poder tener mayor oportunidad en nuestro país. Así que estamos muy felices, muy contentos de poder estar acá hoy día presentes en esta ceremonia tan emotiva, tan importante, para poder seguir aportando y contribuyendo a la inclusión en nuestro país. En parte de su discurso pidió disculpas a todos estos inmigrantes de Haití, que nos cuente un poco el porqué y cómo también vio esta ceremonia, la importancia que puede tener el futuro. Bueno, primero que nada, muy contentos de estar acá, cuando a nosotros nos comunican la existencia de este grupo de haitianos que está estudiando español y las situaciones en las cuales están también pasando muchos de ellos, nos contactamos inmediatamente con la Junaev para poder contar con una tercera ración alimenticia que para muchos de ellos va a ser muy importante. Y las disculpas son, no es porque hayamos hecho algo mal, sino que más bien no estamos preparados como país para recibir una cantidad de inmigrantes y sobre todo en el sistema educacional. Creo que esta es una oportunidad que como país tenemos y la reforma educativa tiene que ver justamente con inclusión, tiene que ver con la posibilidad de que todos tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder estudiar, de poder educarse, pero fundamentalmente sin distinciones. Y aquí tenemos un grupo de inmigrantes bastante importante, que al igual que cualquier chino, también tienen derechos. Y tienen derecho al estudio, tienen derecho a la educación y tienen también el derecho a una alimentación. Entonces las disculpas tienen que ver con eso, tienen que ver que no tenían que habernos escrito para poder contar con esta alimentación, sino que estar y disponer de ella. Aquí yo creo que vamos a ir sacando de a poco lecciones que tienen que ver como país vamos a enfrentar esto, pero lo más importante de todo tiene que ver con la capacidad que tenemos como país para poder recibir a personas de cultura distinta y hacerlos parte de nuestra cultura. Y muchos de ellos lo más probable es que tengan como gran objetivo quedarse a vivir y quedarse a ser raíces en esta tierra. Así que muy contentos de lo que ha ocurrido hoy día y nos vamos bastante felices de poder aportar, no solo como Ministerio de Educación ni como municipio, el municipio ha hecho su parte y estamos muy contentos de ello, pero también con dos instituciones que han sido fundamentales, como el Rotary, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, aportar también a la incorporación e inclusión de estos haitianos a nuestra comunidad. Bueno, alcalde, una emotiva ceremonia, se dio junto a unos inmigrantes de Haití que están en nuestra ciudad, a los cuales se le entregó un importante apoyo alimenticio. Bueno, así es, ha sido una noche muy importante en el Liceo Ignacio Carrara Pinto, en donde hay 80 representantes, ¿no es cierto?, del pueblo de Haití, tanto varones como damas, que están asistiendo a la escuela nocturna, con el principal objetivo de aprender el idioma español para poder integrarse más y tener mejores oportunidades de trabajo y de entendimiento. Es muy emotivo, por lo cual yo quiero felicitar al Rotary Club de San Vicente, a la comunidad de Bajay, por supuesto al Liceo Ignacio Carrara Pinto, de que este encuentro entre dos pueblos que Chile pocas veces ha tenido esta posibilidad, independientemente del motivo, el encuentro entre seres humanos siempre puede ser productivo, siempre puede ser fecundo, en donde la sensibilidad del ser humano debe manifestarse. Ellos salen de su país porque están en una situación muy complicada, son jóvenes, algunos profesionales, y vienen con esperanza de aprender y de progresar. Para nadie es fácil, pero también es una oportunidad en que puede surgir lo mejor de nosotros, así como también lo peor. Así que yo hago un llamado a la gente de San Vicente, que seamos amables, que somos todos seres humanos y que merecemos respeto, merecemos también ganarnos la vida honradamente, muchas veces el trabajo sobra, ¿no es cierto? Por lo tanto, que las oportunidades se den y que ellos vayan viendo, y vayan aprendiendo y teniendo una experiencia en nuestro país que sea buena tanto para ellos como para nosotros. Así que, mis mejores deseos, digamos, para esta posibilidad, agradecer al Liceo Ignacio Carrara Pinto, porque una instancia educativa siempre busca los mejores valores del ser humano. Así que yo celebro que se esté dando esto en este Liceo, esperando que a través de los profesores puedan tener los mejores aprendizajes para que su experiencia en nuestro país, ya sea lo que vuelvan, ya sea lo que se queden, y también nosotros los seres humanos podamos ser menos egoístas también. Abrirnos un poco, sabemos que no es fácil, que es un tema complejo, pero yo como alcalde veré la forma de ayudar, de ayudar, porque yo creo que los seres humanos tenemos que tratar de ser útiles en la medida, ¿no es cierto?, que podamos ver cómo facilitarles la estadía de ellos acá en San Vicente. En esta ceremonia, en la que participaron autoridades regionales y comunales de educación, los alumnos, al finalizar el evento, realizaron una presentación artística como muestra de la integración de ambas culturas. ¡Gracias!